No me quiero quedar con las ganas de charlar con Pupinamente, tenemos un ratito nada más para conversar como cada miércoles. Acá está Pupina, volvé, por favor, ahí está. Parece que me pasó a mí con el tema de los datos. Y yo, hola Pupina. Hola, hola de nuevo. No, yo creo que eran tus datos porque a mí nunca me fallo. Capaz que, ¿sabes qué? Por ahí cuando usas filtros, por ahí se traba un poco. Pero sí, lo hago todo. Sí, lo sacaría el filtro. No, pero siempre lo uso a este, porque onda me hace fantástica. O sea, es que mucha gente cuando me dice, cuando veo que vos me entrevistas, me dice ¿Vas a ser entrevistada por Vivi? Y yo, ¡ay sí, por Vivi! No voy a creerlo. Así que no voy a estar tú, niada. Estás divina con las pestañitas de B más B, ya vi que estás como haciendo el mismo canje. Ah, sí, vos ahí. Soy divina. Ahora no me estoy haciendo nada, estoy re vaga, viste que todas tenemos como una época para todo, ¿eh? Me hacía las uñas, bueno, ahora estoy un poco, un poco, nada, vaga. Bueno, te quería preguntar eso, Pupina, ¿cuántos años tenés? Tengo veintipico, ¿sabes por qué no tengo la edad? No es porque me haga la Mirta alegrando, la Susana, sino que considero que por ahí, viste, cuando uno dice la edad, lo condiciona a uno y al otro, porque es como que se ponen a pensar ¿Y qué haces de tu vida? ¿Vivís con tu mamá? ¿Vivís sola? ¿Tenés hijo? ¿Estudiaste? ¿Qué haces? Entonces, como que me hago lo misterioso con ese tema, y no sé, hay mucha gente que dice ¿Pero cuántos es en serio? Tengo veintipico. Yo pensé que tenías dieciocho, te digo la verdad. ¿En serio? Por eso la curiosidad, si te hubieras tenido veintipico, no, pero me dio la sensación de que eras re chica y que estabas haciendo algo que, por eso te pregunto, ¿cómo sabés tanto? Porque me parecías muy chica. Y básicamente deberías empezar a... No, 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 todos me dan como veintitrés, por ahí, pero por ahí ando. Bueno, en realidad creo que desterrarte vos el prejuicio de lo que pensarán sería una buena idea para arrancar. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Digamos, que no te importe. Mientras sea divertido lo que hagas. No, no, dale ahí, perdón, que te interesa. No, que mientras sea divertido, copado, inteligente, porque me parece que tiene mucha inteligencia, tiene una chispa, creo que eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, cada uno elige. Yo tengo como cuarenta y pico, pero digo que tengo treinta. ¿En serio? Ah, yo digo, no, bueno, para, ¿qué está pasando? Vos me vas a diez y algo, y yo digo, no, no puede ser, que tengo treinta. Aún participé, ¿sabés que me dijeron por ahí que como hacía TikTok, y como, bueno, algunos videos tenían como bastante repercusión, dijeron, bueno, como usas esta red y la explotas, capaz que tenés diez y algo, o veintiuno. Y yo como, mira, o sea, la red TikTok le puse a cualquiera, cualquiera que entienda las redes, y esté actualizado, pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Porque seas chico. Mi amigo con TikTok, tuve un amor platónico con TikTok, ¿quién no? En la cuarentena. Estaba unos días, cuatro videos por día, y bueno, ahora no tengo tiempo, entonces ya ni entro, ni lo uso, muy de vez en cuando abro, y me... Viste que es una adicción, ¿no? Ves una cosa, la cosa es otra, otra. Sí, te llevo mucho tiempo. Sí, 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 tengo un video que mi mamá me estaba filmando porque yo estaba tirada en la cama, cagándome de risa con el celular sola, y siempre por ahí me encuentro así como cagándome de risa. Yo la verdad que soy feliz con los memes, los chistes, pero eso era cuando estaba a full, viste, la cuarentena, que todo el mundo se hizo TikTok para pasar el momento, y cuando te das cuenta pasaste dos horas viendo chistes, memes y videos. Ay, mal. Entonces dije, hay que aflojar un toque. Así que bueno, ahora no estoy dando tanta bola. Sí, la verdad que sí, yo totalmente agradezco, sí, a TikTok. Sí, a los memes, a los memes, a TikTok, la gente que le dedica tiempo a hacernos reír, a hacer cosas creativas, viva eso. Sin dudas. Sin dudas, sí, sí, yo considero que el humor salva, la risa salva, así que tampoco quiero decir que tapemos los problemas. Sí, tampoco quiero decir que tapemos los problemas con los chistes y el humor, pero es algo que te hace, nada, como pasar algo. El momento, un momento malo. Y lo que me comentabas de la Tucumana, del diccionario, esas cosas, fíjate que cuando yo empecé a hacer el diccionario, en realidad lo hice con un Córdoba Check, a partir de un video que había visto de otro país. Entonces, empiezo a hacer estos diccionarios cordobeses, y a mí me escribían, me comentaban en los videos, EO, deja de copiarle a Laila. Y a Laila le decían sobre mí, le decían EO, deja de copiarle a Pupi. Entonces, llegó un momento en que nos seguimos las dos y nos comunicamos. Me dice, ¿qué te parece si hacemos algo juntas? Y yo, de una, sí. Y, bueno, hicimos un video que lo subí en mi canal de YouTube, y, bueno, hicimos también videos para TikTok, y actualmente somos como re amigas. Así que TikTok me dio, además de ese despegue, me dio amistad, porque con la Tucumana somos así. Claro, porque también creo que, en cierta forma, reivindica ese léxico, que realmente, si no vivís acá y no lo escuchás a menudo, te salen con, no sé, qué friazón o no, qué dijo, señor, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, en vez de verlo como algo, como muchas veces se ha criticado, o se habla del léxico cordobés como inculto, incluso han salido estudios que analizan, bueno. Creo que voy a ponerle humor, y a che, usalo, así es lo que te distingue, es lo que hace que los cordobeses en todos lados se los reconozca, tiene un enteje muy positivo. Sí, la verdad que yo... ¿Cómo arrancás? Es como que todavía no caigo, no me cae la ficha, y sigo flasheando con que me diga, no sé, te veo desde el sur, te veo, no sé, de otro país, me cago de risa, estoy disparando tus historias todos los días, o te sigo en todos lados, como que me flashe, y eso todavía. Así que, nada, me encanta, y siempre digo que, bueno, o sea, la gente que no entiende que es humor, y bueno, a otro lado, pero... ¿Cuánto hace que arrancó ese furor? Porque estás como rompiéndola, y ya empieza a ser un trabajo, ¿no? Buscar la creatividad, dedicarle tiempo, respeto al que te sigue, porque lo haces reír, ya empieza a ser un trabajo. ¿Vos pensás en el tiempo que le dedicás, y realmente la inversión de energía que ponés en eso? Porque, ¿cada cuánto subís, por ejemplo, un video? Y pasa que, ponele, en el 2017 empecé a subir videitos a Instagram cortitos, o sea, viste que eran de 15 segundos, bueno, después se agregaron las historias, que las historias no estaban en Instagram, vinieron por Snapchat. Y bueno, y yo empecé a hablar cosas cotidianas, como que me mostraba yo en las historias. Y ya desde ese año, desde esa vez, me mandaban mensajes como, che, me haces cagar de risa con tus historias. Bueno, pasa que un día, decido subir un video de bloopers, y la gente se cagaba risa. Empecé a subir videitos, 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 pero después ya no le di tanta bola. Me fui a Estados Unidos a trabajar de au pair, que es básicamente una niñera que vive con la familia. Entonces, la gente, como me veía, ella me decía, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Conta. Pero eso no me alcanzaba en un minuto. Entonces, decido hacer el canal de YouTube y subir mi experiencia en el extranjero. A su vez, contaba como cosas que surgían en las redes sociales. Por ejemplo, che, chicos, ¿saben qué? Me le tiré un guaso, y este guaso me dijo que no, porque tenía que ir a misa. ¿Nada? Entonces, no, claro, yo como que contaba mis desgracias, contaba mis desgracias, y la gente me mandaba sus desgracias, por así decirlo, sus anécdotas. Entonces dije, miren, vamos a abrir una sección en el que se llame el consultorio pupilo. Haciéndose la doctora amor. Ah, experiencia de amor, digamos, básicamente. Claro, amor y desamor, fracaso, todo, todo, lo que venga. Entonces, empecé a hacer eso también. Se fueron sumando cosas, después yo vuelvo a Córdoba. Mientras yo no estuve acá, ellos como que seguían, no sé, enseñándoles a la gente que conocía, porque tuve la suerte de conocer gente de muchos lugares, les contaba, no, bueno, mira, en Argentina tomé un ferne. ¿Algunas veces probaste el ferne? Y así, y les hacía probar el ferne, y vino, les mostraba, esto es lo que bailamos en Argentina, quiero cuarteto, cumbia, lo que sea. Todo menos tango, porque no me lo sé bailar. Ah, ¿soy argentina? ¿Bailas tango? No, mira, yo te explico. El tango es bastante difícil. Ay, Carl, ¿cuál? Todos te preguntarían. Me encantaría. Me encantaría. Y también, lo primero que te preguntan es, vos decís, ah, soy argentina. Ah, Buenos Aires, che, boludo. Y yo no. Te explico, hay dos cosas que son muy diferentes. Y ahí empezaba yo con esto de, como, mira, esto es Córdoba, esto, bla, bla, bla. Y bueno, como que trato de llevar ese sentido. Un compromiso, un compromiso de culturizar a la gente con respecto al Córdoba. Eso está, carísima, Pupina. La etiqueta de esta mina va a defender a donde sea la cultura cordobesa. Porque también afuera, se imaginan que, no sé, que Argentina es Buenos Aires, y Argentina es tan grande. Claro, es muy grande. Que, nada, la gente del sur es totalmente distinta a la del norte, habla distinto, se comporta distinto, distintas costumbres. Qué bueno que te hayas tomado, porque yo, por ejemplo, voy y estoy afuera, me dicen, ah, Messi, qué, sí, sí, sí. Claro. No, 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 no. No, 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 no. Sí, Messi, Messi, Maradona también, pero hay otras cosas como esto. Totalmente. Sí, de una, de bueno, llevar la cultura siempre. Y, bueno, entonces cuando volví, que fue a finales de enero, fue como, qué hermoso, volví a Córdoba, quiero ir a la cancha, quiero ir al baile, quiero ir a todos lados, y pum, pandemia. Sí. A todo esto, ¿cuántos seguidores tenías cuando volviste, por ejemplo, en las redes en general? En Instagram, no sé, 1.500, 2.000, 3.000, por ahí. En enero o febrero tenías esa cantidad, ahora tenés 20.000 seguidores. Sí, es que ya ganamos 20.000. Yo no puedo creer, no puedo creer. Qué explosión. No puedo creer. ¿Cómo crees? ¿Cómo le hacían a tu familia, a tus amigos, a esto que tampoco ellos se lo esperaban? Sí, se cagan de risa, la verdad que se cagan de risa, o todo el tiempo me dicen cosas como, ah, la famosita, ah, porque ahora que es famosa, o cosas así. Y no nos dejamos de sorprender, porque ponele las primeras cosas, así que voy a decir, qué flasher o que te pase esto, no sé, como gente que me pedía una foto, para mí fue como re, ah, re, ¿quién era yo? No sé. Sí, sí, sí. Yo siempre hacía el chiste como, ¿qué me van a pedir foto a mí? Si de pedo me conoce mi vieja, y ustedes decían, ¿viste? Sí, pero sí, de esas cosas de pedirme una foto, o bueno, ir y no sé, y porque estaba yo, o mandar un mensaje de, eh, o este fin de voy a tal lugar, porque sé que vos vas, cosas así, y así empezaron los de, no sé, ofrecerme cosas, che, te queremos mandar tal cosa, para que vos lo pruebes. Claro, hoy viste la civita, y no programate, ahí la familia se pone contenta, porque podés compartir. Es una consulta, ¿estudiaste algo vinculado a teatro? ¿Estás estudiando teatro? ¿Algo de eso? Porque tenés como innato eso. Gracias, para divertirte y el día, ¿qué pensás que vas a hacer de tu vida más adelante? Mira, si yo te dijera las cosas que soñaba cuando era chica, voy a decir, bueno, la lista es muy larga, no tengo un espacio para hacerte una lista, pero, vos sabés que mi vieja, hace unos días, pasó unos videos, cada vez de formato VHS, los pasó al formato digital, y yo le decía, no te puedo creer, o sea, es como que yo veo a esa niña, y hablo de otra persona, pero soy yo, y te das cuenta de la personalidad, desde chiquita amaba la cámara, o sea, yo tenía dos años y tuvimos la suerte de poder tener una filmadora, que en ese momento era como génerico, no era que cualquiera tenía una filmadora, entonces, son recuerdos de hace muchísimos años y que vos podés ya fijarte la personalidad, no sé, apenas había una cámara y yo ya estaba, pero entonces, ¿te animarías a hacer algo? ¿Tiraba besos? ¿Te animarías a hacer tele? ¿En Córdoba? Me encantaría, me encantaría, la verdad me encantaría, pero bueno, desde chica, yo quería estar en el mundo de espectáculos, después uno va creciendo, ¿viste? Pero, o sea, si tengo que ser sincera, yo quería hacer de todo cuando era chica, yo quería ser actriz, cantante, música, nadadora, maestra, quería hacer de todo, escribía, escribía porque, escribía cuentos, yo tenía una profe de lengua que me amaba, y sí, ¿cómo no me va a amar si yo era como que, le ponía toda la onda a su materia? Todo, todo. Pero tenía nueve años, y escribí un cuento de tres o cuatro hojas, y se lo daba ella para que me corrigiera. Entonces, ella me amaba, y escribía poesías. Y seguía haciendo algo de eso, ¿no? Escribí un poco, pero para mí no más, la verdad que me da mucha vergüenza. Mi mamá pensó que cuando yo creciera iba a ser escritora, o también cuando llegó el último año del colegio, como dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque siempre estuve como muy viviéndolo y no pensaba en qué quería estudiar. Pero, cuando dije, bueno, mami, ¿qué estudio? ¿Qué opinas vos? Y me dice, y vos tenés que estudiar comunicación social. pero no lo hice, porque te digo, empecé, empecé sin televisión. ¿Vas a hacer pavos de cupido? Eso era lo que me decían, me dice, yo sé que esto no te conviene, yo sé que esto no te conviene, pero yo que vos harías comunicación social. La cuestión es que me metí en cine y televisión, hice el cursillo y me cambié a odontología, para que veas el contraste. Nada que ver. ¿Qué quilombo? No, o sea, me gustaba, me gustaba, pero era más por vocación, por decirte, o sea, perdón, era más por hobby, como que no me veía yo, nada, me iba de mi casa y no volvía hasta la noche, era mucho trabajo, y también pensaba en esto de, mira, si no tengo a nadie que me ayude, alguien que esté ya en el medio, me va a costar una banda llegar a... Pero mirá cómo resumiste, todo eso que querías hacer, son todas profesiones que devuelven el cariño de la gente, que devuelven el aplauso, que devuelven la admiración, que devuelven la... que hay una devolución, un feedback, y todo eso lo lograste con esto, básicamente resumiste un poco todo, y con este momento estás logrando todas esas cosas que soñaste, es un buen momento, te estás mostrando, y yo te recomiendo que intentes también explotar tu personalidad, que hoy, te lo dicen los grandes, no sé, personas que realmente han podido construir imperios, hoy el currículum, por supuesto que es importante la formación, pero creo que el fuego que lleva uno adentro, el espíritu de uno, y lo que es, eso, y poder explotarlo, encontrar una pasión, encontrar para que uno es bueno, hay gente que se muere sin saber que es bueno para algo, hay gente que se muere sin una pasión, entonces yo, qué sé yo, te veo con mucho potencial y con mucha energía, no aflojes, qué sé yo, mirá quién te dice compartiendo la pantalla en algún momento, ahí con Mimi, ahí sí te veo, yo soy muy bonita acá con Mimi, no, me imagino, la verdad es que me encantaría, sí, muchas veces, incluso ya después de recibirme de profe de educación física, que me terminé recibiendo de, como eras, varias veces como dije, ay, hice un curso de radio, hice un curso de esto, hice un curso de, ay, por favor, así que, bueno, no, sí, me encantaría, la verdad que sería un sueño, un sueño, hacer algo de radio o en un programa, lo que sea, la verdad que me encantaría, al principio uno tiene miedo de exponerse y mostrar, ¿no?, sus opiniones o lo que cree de algo, pero ya, ya estoy en el baile, hay que bailar. por supuesto, por supuesto, queriendo, sin querer, queriendo, estás en el baile, así que está bueno, mira, te voy a invitar a la Rock and Pop un día de esto, quizás de manera telefónica para no hacerte llegar, te voy a invitar a que te sumes con tu humor, con tu diccionario, porque la radio se escucha mucho, así que a mí me parece que tenés re talento para estar en los medios, así que bueno, Popina, sabía que, gracias por charlar un poquito, no quiero robarte mucho tiempo porque sabía que a las 21 horas tenés que ir. Estamos bien, cinco minutos, estamos bien, no te apures, estamos bien, estamos bien. Bueno, así que nada, y ahora, por ejemplo, el último video era como tu mamá tirándote así, ¿tu mamá era? Que estaba al lado tuyo tirándote una palabra. Y mi mamá es un personaje, ya de mi perfil es un personaje. ¿Puedes creer? Soy una mezcla hermosa de mis padres, de los dos. Mi vieja es muy graciosa, o sea, si yo pudiera, pondría una cámara en mi casa, onda gran hermano, para que vean todas las cosas que se pierden de ella. Yo por ahí lo agarro y viste ya esta, como, ay, pupi, deja de filmarme porque me escrachas, mira cómo tengo el pelo, mírame, y yo me cago de risa. A la gente le gusta que sea así, ¿me entendés? Que se muestre como es. Y yo, la verdad que me cago de risa con mi vieja. Siempre hago esto de que sea como cotidiano, ¿me entendés? Ah, ¿qué dijiste? Ah, ¿qué cosa? Y mi hermano también. Pasa que, bueno, como vivo con ella, estamos todo el tiempo juntas y por ahí nos queremos matar, pero es más del tiempo que nos cagamos risa en la una de la otra. Sí, que nos disfrutamos de eso. ¿Y tú de ir al baile que tenés esa cultura cordobesa la bancás o nada, la reconoces, la pescaste y la traducí de alguna forma con contarnos el diccionario? ¿Más al baile y la ha ido al fargento? Te decía que si le preguntabas a la pupi de 15 años, te decía qué horror, la mona, no voy ni aunque me paguen. Era cuestión de que me llevaran, porque esa fue mi primera vez, me llevaron mis compañeros del colegio y fuimos todos en grupo y fue un camino de ida. O sea, de ahí nunca más dejé el baile, o sea, me encanta el sargento, me encanta, no veo las horas, o sea, yo estaba chocha de que volví ahora para el verano, digo, qué más lindo que el verano en Córdoba, quiero ir a las sierras, al río, quiero ir a festivales de la peña, el folclore, quiero ir al baile, quiero, nada, sí, la verdad que se extraña mucho el baile y me gusta cualquier baile. ¿Cómo haces aprenderte las... Y yo vi, no parás, son como 500 y pico barrios, ¿cómo haces eso? Son 350 barrios y yo no sé cuánto hice, hice varios ya, pero me quedan un montón y hay algunos que no consigo las señas y que me están pidiendo mucho, pero sí, yo ponéle los que sabía, era de Albert, de Alto Albert, de Ñuella, ya, tantos no sabía, pero me di cuenta de que no... Me hicieron la pregunta en TikTok, me dijeron, che, ¿qué es eso que hacen en los bailes, esas señas con las manos? Yo dije, listo, tengo que hacer la seña de la mona, ¿cómo lo vas a hablar con el pueblo? Entonces, bueno, me costó encontrar el material y bueno, sí, hoy por hoy me pregunté seña y me sé un montón de señas, pero bueno, hay algunas que me faltan. Pero tenés que decirle directamente a la mona que te diga, o al Carly, que le dije, divino, al Carly, ¿vos sabés que sí? Lo etiquete, sí, 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 lo etiquete la mona y les puse, bueno, a mis seguidores les puse, arte, no notificación a la mona, menciónelo en todos lados, quiero que vea este video. Y bueno, también le reenvié, o sea, el post se lo mandé a las hijas y al Carly, una de ellas me dijo, cuando lo vea le muestro, pero no sé, ni idea, yo me muero, yo me hago encima si me llega a decir la mona, no sé, yo me muero. Qué lindo, qué locura, bueno, yo voy a ver si intervengo ahí con el Carly, que es un gran amigo también, a ver que te explique, que te enseñe por lo menos los que faltan. Claro, porque yo también me he leído al baile y digo, ¿cómo se dan cuenta quién está saludable? Y él hace todo y yo me quedo, para mí los charlas, yo no puedo ser que se te va a jugar. Está inventando. Está inventando, inventé, pero bueno. Pero sí, no tenés tan fuerte la tonada, yo cuando me vine a Córdoba y que hice, cursé comunicación social en la escuelita, bueno, ahora ya en facultad, ay, amaba como hablaban mis compañeras, tan diosas, tan divinas, y esa tonada que no tenía nada que ver con nada, me encantaba. Claro. Y yo decía, no quiero que se me incorpore, porque yo pensaba seguir trabajando, igual tengo unas arrastraditas muy de vez en cuando, algunas palabras también, pero onda, me costaba porque te contagia, aunque la veas como que no me gusta, te contagia, es muy fuerte y la ves lo lindo que queda, el cantito, como lo dicen, y bueno, los que venimos de afuera después terminamos ahí con las mismas arrastraditas también. Incluso te digo que por ahí nosotros mismos cuando hablamos, decimos, no, no, no tengo tan marcado, después anda y escucha un audio, anda y escucha una filmación, anda y escucha y te vas a dar cuenta que sí es así. O los de afuera, a mí me dicen, cuando voy, hablo con mi familia, me dicen, ay, está recordo ese, yo, nada, acá me preguntan si soy porteña, ya me dicen que soy recorresa. Tenía ahí un mejunje de todas. Incluso te digo que bueno, estando allá en Estados Unidos, imagínate, un año y medio, medio que un poco se me neutraliza, pero la gente que era de otros lados, incluso en el inglés me decía, si te nota que no sos como los argentinos pero medio, ¿sabes qué pasa? Y ahí empezó el cosa, se pesa. Tenés una horita para que te... Y antes, antes de irme, yo cuando estudiaba inglés, mi profe se me cagaba de risa porque me dice, por ejemplo, te doy un ejemplo, la palabra uncomfortable significa incómodo. Sí. Entonces, yo cuando decía uncomfortable, sin saber cómo se pronunciaba bien, decía uncomfortable. 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 Y mi profe nada más. Ay, Dios mío, me dice, pero es que te doy un beso en la frente. Sí. Ay, no, así que me caga risa. Pero sí, me cago en el tema. Hablando en inglés con tonada cordobesa debe ser una cosa inentendible directamente. Ni idea, o sea, yo no me doy cuenta, pero los demás sí se dan cuenta, aparentemente. Bueno, genial, la verdad que nada, ojalá sigas disfrutando un montón de esto, haciendo reír a la gente, haciendo divertir, también haciéndonos quedar, de alguna forma, haciéndonos quedar bien, como los copados que son, yo ya me incluyo en Córdoba, a pesar de que digo siempre no soy cordobesa, hacernos quedar bien, como gente copada, divertida, así que bueno, se disfruta. Sí, eso es lo que me importa. Claro, no dejes de disfrutarlo, y bueno, el tiempo que le pongas, también te devuelva a vos, unas galletitas a la tarde, unas pesadillas. Sí, ahora estoy disfrutando. Mientras comida, vos ustedes manden, vos ustedes manden, porque por ahí me dicen, che, te puedo mandar, que es comida, vos manda, vos manda. Mandá, 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 después de los 50 mil, veo si hago canje o cobro. Claro. Empezamos a hacernos los interesantes en algún momento. Sí, me está cuidando la producción por ahora, así que sí, aceptamos toda la comida. Bueno, Genia, la verdad que ha sido un placer charlar con vos, y ojalá que estés en contacto, me encantaría verte en los medios de Córdoba, hace falta gente joven, con mucha chispa, con ganas, con linda energía, que nada, le irradias. Así que bueno, gracias por este ratito, te manda un abrazo grande toda la gente de Canal C, que... Muchas gracias Canal C por darme el espacio, la verdad que fue un video muy lindo, me sentí muy coma. Muchas gracias, que tengas una hermosa noche, y bueno, estamos en contacto, chau. Dale, chau Mimi. Chau, genial. Chau,